Buenas noches, en unos minutos vamos al mensaje de la canción del orden cindalde en el área del museo. Así que están todos invitados a poder estar con la plataforma esta que tenemos en el área del museo y pueden también disfrutar de alguna bebida que tenemos a una cultura de UCLUCY, así que todos invitados a este punto y ya voy a estar en grandes minutos. Gracias. 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 Gracias.